Te colgaron la galleta Que te gusta mucho el vinacho y no te gusta trabajar Te gusta además todas las cuñas Te gusta forrear y no trabajar Y cuando querés tener otro amor Si a tu mujer podés mantener Y te dije Kike Larga el vinacho Que te van a colgar la galleta ¡Oh, oh, oh, H! Si te cuelga la galleta Con motivo o sin motivo Aunque sea fuerte y jodido Lo mismo te colgarán Hoy las guaynas ya no creen Ya no creen a los reyes magos Le disparan a los vagos Solo quiere un trabajador Le gusta además todas las cuñas Le gusta forrear y no trabajar Y cuando querés tener otro amor Si ya tu mujer podés mantener ¡Oh, oh, oh! Te quiero tanto, tanto Y hasta el vinacho dejo por vos ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Gracias!